Si piensas en volver a mí Y de nuevo conquistarme Tendrá que ser como lo quieras Si no voy a enamorarme Que yo he cambiado y tú lo sabes Ya no soy la misma de antes Si quiere que yo vuelva a ti No me pongas condiciones Que con el cambio se te olvida Quien lleva aquí los pantalones Y por las buenas yo te quiero Pero a las malas me hay un poco menos Pero no puedo permitir Que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieres Que dividas tu cariño Con amigos, con canciones Y quien sabe con mujeres Si han crecido como soy Un bohemio, un soñador De la vida enamorado Y te quiero mi manera No me cuidas que yo cambie Si me quieres, haz tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres que yo vuelva No puedo permitir Que tu amor me haga sufrir Que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieres Que vivirás tu cariño Con amigos, con canciones Con amigos, con canciones Y quien sabe con mujeres Y quien sabe con mujeres Me harán un precibo como soy Un bohemio, un soñador De la vida enamorado Y te quiero mi manera No me pidas que yo cambie Si me quieres a tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres que yo vuelva Muchas gracias, espero le haya gustado